Bienvenidos a Remedios en Español, hoy les traemos una potente infusión para mantener tanto tus niveles de colesterol como tu diabetes bajo control y combatir síntomas concernientes a ellos, además de los otros grandes beneficios de sus ingredientes. Quédate en el video y aprende más de ello. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dándole al botón rojo, haciendo clic en la campanita y así te llegarán las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Antes de continuar, deja en los comentarios un saludo y de qué país nos estás viendo. Esta infusión está repleta de beneficios medicinales, gracias a los ingredientes que contiene, como el jengibre y el romero, los cuales brindan propiedades digestivas, antibióticas, antivomitivas, antiinflamatorias y hasta analgésicas, entre otras muchas más. Al combinar dos plantas tan versátiles y potentes, tendremos una excelente infusión, llena de nutrientes, vitaminas y minerales y muy efectivas propiedades para combatir diversas condiciones, en especial el colesterol y la diabetes, ya que ayuda a regular la glucosa de manera directa y limpia el colesterol del cuerpo por igual. Esta infusión ayuda a las personas a mejorar la sensibilidad a la insulina, regulando su glucosa de manera natural, gracias a diversas sustancias que contiene, las cuales interactúan con la serotonina que implica en la secreción de la insulina. Sus propiedades afectan directamente de manera positiva dos de las enzimas responsables de la degradación y metabolismo de la glucosa. Además, actuará sobre las enzimas de la inflamación, controlando esta condición en caso de síndrome metabólico. Por otro lado, disminuye los niveles de proteínas en la orina y reduce la absorción de líquidos y los niveles de grasa en la sangre. Todo esto contribuye a combatir la diabetes por igual. También, sus propiedades benefician el sistema cardiovascular, previniendo la arteriosclerosis y disminuyendo los niveles de colesterol. Ya puedes ver lo poderosa que será esta infusión, tanto para tu diabetes como para tu colesterol, mejorando tu salud y beneficiando todo tu cuerpo. En muchas otras áreas por igual, para su preparación solo necesitamos una cucharadita de romero, una cucharadita de jengibre rallado y dos vasos de agua. Las cantidades pueden variar. Nosotros utilizaremos pequeñas porciones solo para mostrar el proceso. Simplemente, pondremos el agua a hervir y al llegar a su punto, agregamos los ingredientes. Les dejamos hervir por unos 5 minutos aproximadamente. y luego apagamos para taparle y dejarle concentrarse por unos 10 minutos. Pasado este tiempo, colamos y servimos para consumir. Puedes mantener su consumo por una semana cada 4 días, es decir, la tomas 7 días seguidos, temprano en las mañanas o una hora antes de dormir, luego descansas 4 días y así continúas el tratamiento. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de un gatito en los comentarios y así sabré que viste todos los beneficios. Recuerda dar me gusta en el video, compartirlo con todos y comentar cualquier inquietud. Esto nos ayuda a seguir creciendo y te agradeceremos que nos ayudes en cada video. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y el grupo de WhatsApp. Los enlaces están debajo en la descripción del video. Y si no, pregunta por ellos en los comentarios. ¡Adiós!